Esta es una yeguita muy fina, llamada la cumbia, finísima, de clavo pasado, de color, color de un criadero de selección, saina cerrada, es hija de rescate en la maturina, una hija de maturina, un potrico que yo crié allá en maturina, muy bueno, nieto doble de resorte, y que todo lo dio bueno, pero chiquito, yo le busqué yeguares grandes, esta yegua es muy fina, es de latinas, cerradita de color, de clavo pasado, vea lo que mueve al veiro, no mueve nada excelente, lleva al veiro, y que sea rapidito como en cine.